Y tal noches días buenas a todos, gente de Fortnite aquí Ángeles Lacks y hoy vamos a hablar sobre si el mapa de Fortnite es demasiado grande. Como sabes en esta temporada hay muchos nuevos sitios de interés, lo cual hace que la gente caiga en diferentes lados. Así que hoy vamos a ver si el mapa de Fortnite es demasiado grande para la cantidad de jugadores que tenemos actualmente en Fortnite. Así que si te interesa por favor déjame tu like y tu comentario. Y recuerda suscribirte crack, así que no agregando nada más, vamos con el video. Bueno, como te había dicho al principio del video, esta temporada tiene nuevos sitios que explorar y nuevos sitios que saldrán después de que el nivel de agua baje en la isla. Pero hoy vamos a ver si la isla es demasiado grande para los jugadores que tenemos actualmente en Fortnite. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque he jugado ya muchas partidas desde que inició esta temporada y siempre me pasa lo mismo. Siempre que caigo en un sitio lejano tardo demasiado en encontrar a otro jugador. Lo que pasa es que siento que la isla es demasiado grande para la cantidad de jugadores que hay actualmente en Fortnite. También hay que mencionar tres puntos en la isla donde suelen caer todos los jugadores. Uno sería la fortilla donde podemos encontrar el bidón de plasma y la UAG mítica. El siguiente sería la fortilla donde encontramos el lanza ventosas y el subfusil de tambor. Y el último punto de interés en la isla sería Rincón Rencoroso, donde podremos encontrar la escopeta mítica y el lanza granadas de choque. Como veis actualmente en la isla, estos tres puntos de interés hacen que los jugadores se concentren ahí. Por lo que me ha pasado, y también siento que a ustedes, es que caemos alejado de la isla. Podemos lootear casi 15 minutos en una partida, estar destruyendo árboles, recolectando metal y abriendo muchos cofres. Y casi cuando son los últimos círculos de la tormenta, nos encontramos al típico tryhard. Ese sujeto que juega en arena y se ha metido en una partida pública simplemente para arruinar los sueños de otro. Llega, te construye tres paredes y te mata. Y tus 15 minutos de juego se van a la basura. Actualmente el juego también ha reducido mucho la cantidad de bots, así que también hace más difícil poder encontrar personas. Eso ocasiona que si quieres caer en algún otro lugar no vas a encontrar nada de gente. Tal vez uno o dos, pero van a pasar 15 minutos antes de que te encuentres a otra persona. Recordemos que cada partida por lo menos dura 20 minutos. Eso te obliga a caer en los tres sitios de interés simplemente para encontrar gente. Puedes caer en la fortilla, en la fortaleza y en rincón rencoroso, porque de no ser así no vas a encontrar nada de gente. Actualmente yo siento que Fortnite soportaría perfectamente 120 o 130 jugadores, lo cual haría que el mapa esté mucho más lleno. Y así poder encontrar más jugadores para hacer las partidas más divertidas. Porque esto, como actualmente es Fortnite, hace que vuelva el juego un poco más aburrido. Casi sientes que estás perdiendo el tiempo al pasar tanto tiempo sin encontrar a nadie, para que al final te mate el tryhard. Así que solo tienes dos opciones caer en estos tres sitios de interés para poder encontrar gente, o simplemente estar preparado para el final. Así que dime a tu crack que piensas que a Fortnite le hacen falta más jugadores o que la isla es demasiado grande. O simplemente es algo que me pasa a mí. Así que bueno, y tal, anochecia. Yo fui Adleslags y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. Adiós.